¿Qué pasa gente? Soy Wilson y hoy vamos a jugar a The Flame in the Flood. ¿De qué va este juego? Pues es un juego de supervivencia que supongo que ve mucho de Minecraft y de Don't Stare y estas cosas, ¿no? ¿Y qué tiene de especial? Pues básicamente es un mundo posapocalíptico, ¿vale? Como Fallout, por ejemplo, o Mad Max, pero no tan árido, ¿no? Por así decirlo. En el que, bueno, tenemos que sobrevivir y creo que nos acompaña un perrito. Entonces, pinta bien. Aparte, el apartado gráfico es muy bonito. Me encanta. A ver, viajero, supervivencia. Recomiendo para juegos experimentados. Permamuerte. Vamos a jugar viajero porque no tengo ni idea. ¿Vale? Entonces... No sé. Vamos a ver de qué va. Exactamente. No sé si tiene final, tiene una misión. No sé exactamente qué hay que hacer. Sé que es una aventura y aparte, pues eso, ¿no? Es... Es un poquito, pues eso, supervivencia. Entonces, vamos a ver. Está en castellano, cosa que se agradece un montón. Mirad qué raro es, tío. No sé si me parece... De raro es bonito, mira. Así rollo... No es Tim Burton, pero no es un rollo así raro. Vale, nosotros somos esta chica. Y ya viene un perro, ¿no? O sea, no es su perro. Y ella dice, pues ahora eres mío. Y tuvo muy bien. Nos da una mochilica con una radio. Ahí está. Mira cómo mola, ¿eh? Cómo mola, tío. Vale, no tengo ni idea de jugar. Sé que se pueden coger de todo, ¿no? Y tal, pues vamos. Mola un montón. A ver, maíz. Tenemos agua, comida, tal, lo típico, ¿no? Siéntate cerca a una fogata para hacer una tarta de ceniza. Vale. Debo obtener carbón. Dice siéntate, ¿no? Pues nos sentamos. Aquí. Tarta de ceniza. Una tarta seca hecha de maíz comestible. El juego empieza así, o sea, no tenemos... No tenemos nada más. Cuchillo de piedra. ¿Qué necesitamos? Pedernal y cuerda. Y una fogata, madera, yesca y pedernal. Muy bien. Tenemos... Sin enfermedades, gozamos de una salud perfecta. Muy bien. Señales de radio. Esto. La vieja radio todavía funciona. Solo necesitas acercarte a una fuente, ¿vale? Terreno alto, lo típico. Muy bien para escuchar. Muy bien. Lo que nos podemos craftear. No, mira, podemos ver ropa y tal. Bueno, con darle a all, ¿no? Sobre todo. Vale, el inventario. Y botas ligeras, actualmente. Vale, no tenemos nada en la cabeza, ni en las manos. Vale. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Mola un montón. No sé. Artísticamente. Luego, jugablemente, ya no lo sé. Vale. Podemos usar la fogata. Tenemos una mini luz. Información básica de scout. A ver, inventario. Abre la mochila para acceder a todo, ¿no? Vigila tus cosas. Y etc. Muy bien. O sea, que si le doy el ahí, se ve el inventario. Estupendo. Vale. Un ratoño de árbol. Una pluma. Yo lo voy cogiendo todo. Campamento Pinares. Un buen hogar por un tiempo. Pero es hora de moverse y ver de dónde ha salido este perro. Tal vez haya alguien más fuera. Muy bien. Pinewood. Muy bien. Todo está perfecto. Una totora. Cuerda, ¿no? ¿Puedo verlo? Presiona. Ah, para asustar a las cuerdas. Qué cuerdas. ¡Bicho! Sí, me mola un montón. Información del agua. El agua es la clave. Usa un frasco para recoger el agua de lluvia, pozos, charcos o del río. O sea, un charco no sé yo. Puedes consumir agua contaminada, pero sufrirás las consecuencias. Vale. El agua contaminada se puede verificar usando un filtro. Muy bien. Pero no tengo ningún bote. Vale, aquí está todo. Muy bien. Uso rápido. El menú de uso rápido te da acceso instantáneo a los objetos. Vale. ¿Y cómo los equipo? Los objetos y acciones asignados. Muy bien. O sea, a ver. Mientras estoy aquí, ¿está pasando algo? Hay que saber eso. Mover a Esopo. Bolsa de Esopo. Ah, Esopo es el perro. Vale. ¿Y cómo lo asigno a un... A un esto? ¿Uno? No. A ver si me dice aquí cómo asignarlo y no... A ver. Tío, quiero asignarlo. A ver. Este lugar fue limpiado. No hay más que polvo. Quiero ver cómo se asignan. Cinturón de herramientas. No, yo quiero asignarlo... Al uno. Usando, ¿qué? Mira, tenemos agua contaminada. Muy bien. Carne seca. Un filtro. Vale, ¿y qué hago? A lo mejor tengo que... Descargarla. No. Tomar todo. ¡Qué lío! A ver. No puedo consumirla. Puedo vaciarla. Vale, pues nada. Ya veremos cómo se hace eso. Totora. Esto es cuerda, ¿verdad? Lombrices. Cierra los ojos y abra la boca, ¿no? Estupendo. Eso le dije yo a una chica hace tiempo. A ver. Uso restante estrés. No entiendo muy bien el funcionamiento. Tenemos agua contaminada, vale. ¿Y cómo uso esto? Yo pues el perro, ¿no? Supongo. Ah, acá está. ¿Y ahora qué? No me deja de todas formas. Ah, vale. Vale, vale. Se asignan solos. Revisar escondite. Escondites. Nadie es inútil en el mundo mientras... O sea, nadie es inútil en el mundo mientras pueda aliviar un poco de peso de los amejan. Vale. Contienen notas y tareas para ayudarte a sobrevivir. Completa estas tareas y encuentro suministros. Muy bien. Y que... Obtener tarea. Vale. Herramientas básicas. Estupendo. Estupendo. ¿Y cómo veo las tareas? Aquí, ¿no? Crea un cuchillo de piedra y un martillo. Las necesitarás para fabricar más cosas. Vale. Estoy poniendo el contador que se me había olvidado. Hombre, podríamos volver, ¿no? A por la fogata, pero no creo que sea la idea. Este juego vas mucho en barco, ¿vale? Por lo que he visto, el modo de viajar de isla en isla, por ejemplo, es en barco. Entonces... Bueno, pues tendremos que navegar. Lo que no entiendo es... A ver, virar. Muy bien. Y remar fuertemente. Yo no sé mucho de dioses, pero creo que el río es fuerte. Dios pardo. Uraño. Muy bien. El medidor de reparaciones te muestra la condición de tu balsa. Busca un puerto. O sea, que me voy a chocar, ¿no? Me estás diciendo. Presiona para empujar. Vale, pero ¿dónde tengo que ir? Es que la música ahí no... No me ayuda. Es que no sé a dónde tengo que ir. Ahora que hay monstruitos. ¿Puedo parar en cualquier sitio? Es que es mi pregunta. O sea, no lo sé. Genial. Rápidos. Bien, nos la vamos a pegar. Not today. Madre mía. Estupendo. Ración campestre. Que me choco. Eso me pasa por leer. Pero ¿puedo parar en algún sitio? No sé ni cómo me he librado de eso. Cuidado con los árboles. Ah, mira. Estamos llegando, ¿no? A 250 metros. Cuidado. Que mi corazón está colgando en tus manos. Tío, las casas. Me choco. A ver, estamos encontrando un montón de cosas. Vale. Si yo quiero... Eh... Parar. Vale. Llanuras Kujabi. Pocos suministros. Bueno, algo habrá aquí, ¿no? Digo yo. ¿Puedo pegar con el palo? Más o menos. Trapos y equipo de sutura. Estupendo. Dormir. Trapos. Eh, pues el juego... No está nada mal, ¿verdad? O sea, tengo que ver el árbol, digo. Nuestro perro es Opo. Nos enseña dónde están las cosas. No puedo girar la cámara, ¿verdad? Vale, y si quiero craftear... ¿Cómo era el menú de crafteo? A ver... Conejico. Eh... Haz una trampa, lazo. Muy bien. Has ido a la iglesia. ¿Recolectar qué? Nada que recolectar, obviamente. Visita una iglesia. Una fuente confiable de refugio. Mantén los ojos abiertos para buscar una iglesia a lo largo del río. Vale. ¿Cómo sabría el menú de crafteo? Sin enfermedades... Es esto, tío. Claro. A ver... Podemos hacer cuerdas. No, no, pantalones no. Escape. Uf, me asusta y todo, ¿eh? Vale, podemos hacer yesca. Vamos a hacer yesca. Agua limpia. Ah, vale, 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 vale. Con esto hacemos agua limpia. Yo ahí... Sí, estupendo. Vale, podemos cazar conejos. Supongo que con esto, ¿no? Con el diente de león. Ahora es como un tutorial. ¿Quieres cogerlo, niña? Ah, inventario lleno de ahí. Obligándola a la pobre. A ver, es sopo. Puedes llevar el filtro. Y puedes llevar lombrices. No te las comas, ¿eh? Seguro que se muere, sopo. Vale. Hemos cogido como 100.000 millones, ¿no? De dientes de león. Podemos craftear, entonces. Botas aislantes. Cuchillo. Esto, ¿no? Trampa de lazo. Necesitamos el cuchillo, tío. Y para el cuchillo necesitamos... Nada, cero, ¿no? Cuchillo de piedra. Necesitamos pedernales. Pero no tenemos. ¿Qué te reviento? No, no funciona reventarlos. Vale, pues entonces debería irme, ¿no? No sé si hay enemigos. Pero sería un punto a favor. Supongo que sí, ¿no? Habrá algún tipo de animal. Tipo lobos, osos, no lo sé. Vámonos. Está guay porque nos podemos acordar. Mira. Vale, esto es un campamento. Muy bien. Cataratas furiosas. A menudo tiene pedernal. Madre mía, no la música. A ver. Esto es igual. Cacho monoso. ¿De qué? ¿Qué se está abriendo? Podemos dormir en los... En los autobuses. ¿Qué vas a encontrar, Sopo? ¿Dónde es Sopo? La música ahí. Súper cañera. Estamos sobreviviendo. Bien, pedernal. Alcentario lleno. Bien. Todo bien. A ver. De Sopi. Toma, guárdame la carne. Y debería comer algo, tal vez. Estamos bien. Estamos bien. Eso me consuela. Más conejitos. Y te reviento. Vale, aquí podemos craftear. Vamos a ver qué más hay. Estaría guay que hubiera un botón... Que te dijera lo que hay, ¿no? Como el alt o algo así, ¿no? Pero bueno. A lo mejor lo hay. Seguramente, ¿no? Suele... Sí. Suele haber siempre de eso. Muy bien. Vamos a coger esto. La música, ¿eh? A ver. Fogata. Sentarse. Podemos obtener carbón. Que somos súper bonitos. Vale. Hacemos el cuchillo. Penicilina. Té de diente de león. Alivia los síntomas de una intoxicación. Se obtiene del modo férula. Vale. Para crear una férula que nos ayude a sanar. Tiene pinta de... Jodido, ¿verdad? Vale. ¿Y qué más? Tengo que hacer más cuerda, ¿no? Vale. Ahora puedo hacer una trampa. Vamos a probarla. Debería haber leído lo que hacía. Una antigua trampa. Buena para atrapar animales pequeños. Pero no tengo que poner un reclamo. O sea, comida o algo así. A ver. Vamos a probarlo, ¿no? Inventario. Está aquí. Vale. O sea, que si pongo... La esta. Vale. Se ha quedado un poco tonta. ¿Qué te pasa, niña? Ahora. Ya está. Se había quedado un poco imbécil. A ver. Si yo pongo la trampa de lazo... Aquí. ¿Debería cazar conejos? No. Supongo. A ver. Vamos a dormir y comprobamos. Cuatro horitas, va. Lo típico. Lo que te dicen. Está guay el juego, ¿eh? No le... Las fogatas se apagan después de algunas horas. Me cago en... Pero ¿quién las enchufa? Puedo obtener carbón. Ah, genial. Se va a apagar, ¿verdad? Se va a apagar. Vale. Vamos a comer algo. Tarta de ceniza. Por ejemplo, ¿no? Estoy comprobando. O sea, de momento son pruebas, ¿no? Vale. Tenemos algo de sed. Está lloviendo o va a llover. Así que deberíamos decirle al perro que me dé mi maldita agua. Ah, no, la tengo ya. El perro no come. Estoy empapada. ¿Y qué pasa cuando estoy empapada? Es que hay que buscar refugio. Mal equipada. Dormamos. No lo sé. Es que no sé qué hay que hacer. Me voy a morir. Vale, ya no llueve, ¿no? Curado. Curado. Ya está. Corre. Oh. Tenemos comida. Eh, eh. Matar conejo. A ver. Se pudrirá después de cuatro días. ¿Desplegar? ¿Esto es soltarlo? ¿Descargar? Ah, ¿puedo soltarlo? No quiero. No quiero. No puedo despellejarlo, ¿verdad? A ver. Ah, mira, sí. Un conejo muerto. Bien. Gorro de conejo. Vamos a ponernos el gorro de conejo. ¿Se equipa el gorro? A ver. Eh, gorrico. Equipar. Mantén tu cabeza abrigada. Eh, tu cuerpo se ocupe de proteger tus miembros, ¿vale? Protección contra el frío. Eh, no se equipa. Eso no me gusta. O sea, tío, yo quería que se viera, ¿no? El, o sea, la gracia de eso es, pues eso, ¿no? Que se viera un poquito, ¿no? Que sea un sombrero cutre. Pero nada, lo voy a dejar aquí de momento, porque, porque quería enseñarlo y no sé cuánto tiempo llevo. Entonces, se va a hacer un vídeo largo o corto, no lo sé. Pero bueno, lo voy a dejar aquí. Espero que os guste el juego y yo, no sé, yo voy a seguir jugando. Tengo curiosidad, básicamente, por él. Voy a seguir indagando a ver qué puedo sacar de él. Así que eso, espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadle caña y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós, esopo.